Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, todos, todos, alabando a Dios, alabando a Dios, aplauso, aplauso, contento para Jesús, gloria, 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 gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén, saluda a todos los presentes con la paz del Señor Jesús, amén, gloria al Señor a los que nos visitan, bienvenidos todos a la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cose Cosecha, su presidente y fundador es el siervo Dios Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, amén, el Pastor Francisco Córdoba está realizando campaña hoy día en la provincia de Chota y también allá hay una multitud de personas, amén, allá hay dos locales, gloria al Señor y los dos locales está súper colmado, gloria a Dios, ¿quién vive? Las multitudes van a la Iglesia Pentecostal La Cosecha, amén, aquí predicamos un Evangelio no solamente de palabras sino con poder, con demostración del Espíritu Santo, el Señor dice por sus frutos se conoce el árbol, en la Iglesia Pentecostal La Cosecha se predica la palabra de Dios tal y como está escrita, se ora por los enfermos y Dios hace grandes milagros, Amén, usted sabe que Dios hace milagros, en Job capítulo 5, versos 8, dice la palabra de Dios, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, porque Él hace cosas innumerables, ya, gloria a Dios hace cosas tremendas, y hoy día vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a administrar la cena y tenemos la cena de la cena del Señor, ahí tenemos el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, amén, gloria al Señor y después que hemos participado en la cena, vamos a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar, así es de ayer, el de hoy, por los siglos de los siglos Señor, oh mi Padre Celestial, perdona mis pecados, mis ofensas, mis rebeliones, todas mis iniquidades Señor, y ayúdame Dios mío, ser tu voluntad, ayuda bendito Padre a buscarte de todo mi corazón, con toda mi fuerza, mi alma, mi espíritu Señor, ayúdame Dios mío, sé lo que te agrada, utiliza bendito Padre, utiliza Señor mi Dios, gloria, gloria a Dios, mi boca, mi lengua, para predicar tu palabra Dios mío, y Satanás el diablo no tenga suerte, Satanás el diablo no tenga parte, diablo queda por tierra en el nombre de Jesús, bendice Señor, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gracias Dios mío, gracias, pero Señor, liberación y milagros zaneales, oro Señor, ayúdanos a ir adelante, oro por el Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, oro por su esposa, por sus hijos, oro por su hogar, por su familia, oro por el Pastor Otoniel Córdoba Palma, su esposa, sus hijos, oro por el Pastor Walter Gómez Asencio, su esposa, sus hijos, Señor, oro por todos tus siervos, mi Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, bendice tu obra aquí en Cajamarca, prospera Padre, prospera, salva mi alma, salva la salma, salva esta congregación, esta iglesia tuya, tú la compraste con sangre, Dios mío, salva la salma, día que la planta las harás crecer, harás que su simiente brote mañana, pero la cosecha será arrebatada, en el día de la angustia, el dolor desesperado, gloríficate Padre, gloríficate, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, 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 gracias, gracias, bendito Padre, gracias, 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 Señor mío, gracias, Dios mío, mi alma te alaba, acto y reprendo al diablo, hecho fuera el demonio, en el nombre del Señor Jesús, salga, diablo, salga, demonio, salga, sataná, salga a Dios, gloria, gloria a Dios, bendice Padre, bendice, bendice esta campaña, gloríficate, mi Dios, en el nombre de Jesús, salva mi alma, salva las almas, Señor, gracias, bendito Dios, amén. Gloria a Dios, ahí nomás de pie, abra su Biblia, en San Lucas, vamos a la palabra de Dios, San Lucas capítulo 10, aleluya, bendito sea Dios, vamos a leer desde el verso 25, hasta el verso 28, San Lucas capítulo 10, verso 25, vamos a leer el 26, vamos a leer el 27 y el 28, aleluya, gloria al Señor Jesús. ¿Encontraron? Aleluya, abra, abra su Biblia, San Lucas capítulo 10, versos 25 al 28, levante su mano, levante su mano, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, el buen samaritano, he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para aprobarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, que está escrito en la ley, como leyes, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Levante su mano, dijo todos conmigo, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Bendito Dios, ten misericordia, tenga piedad Dios mío, oro mi Padre Celestial, utiliza Señor Dios mío mis labios, utiliza mi boca, mi lengua Señor, pera bendito Padre, salva las almas, y opera liberaciones, milagros, sanidades, oro Señor. Ayúdame a hablar correctamente tu palabra, sin agregarla ni quitarla, y salva las almas, y hace los más grandes milagros en estos últimos días. Escrito está tu palabra, la gloria postrera será mayor que la primera. Confirma la bendición, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor. Amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Digan gloria a Dios. Tomen asiento, sienten. Sienten y escuchen atentamente la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted que está enfermo, usted está enferma, preste atención a lo que vamos a hablar. Escuche la palabra de Dios para que usted entienda, ya, para que usted obedezca a lo que está escrito. Porque la palabra de Dios, hay que escucharla, y hay que obedecerla. Hay gente que oye, pero no obedece. A ese tipo de personas, el Señor le llama cristianos insensatos. Amén. Es un hombre o una mujer insensato o insensata. Porque oye, pero no obedece. Pero aquel que oye la palabra de Dios, y la obedece, el Señor le llama hombre prudente. Ya, se dan cuenta, son dos cosas distintas. Al que oye la palabra, pero no obedece, el Señor le llama insensato. Y al que oye la palabra, y la guarda, el Señor le llama hombre prudente. ¿Y cuál es el que se salva? ¿El insensato o el prudente? El prudente, ve. Prudente es el que oye la palabra de Dios, y lo hace, y la guarda. Y el Señor dice, aunque venga el enemigo, y dé con ímpetu contra aquella casa, no caerá, porque su casa está fundada sobre la roca. Ya, Dios quiera que todos los que estamos aquí, gloria al Señor, y los que están escuchando también por YouTube, escuchen la palabra de Dios, y la guarden. Escuche la palabra de Dios, y la obedezca. Ya, esa es la persona que se salva. Bendito Dios, que a mí ve. A su nombre. Dice acá, donde estaba leyendo, en San Lucas, capítulo 10, verso 25, el buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley, se levantó y le dijo, para probarle. Maestro, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Para probarla. Bendito sea Dios, quiso tentarla. Usted no tiente al Señor, ya. Dice, maestro, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. De repente, usted también se ha preguntado lo mismo. ¿Qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Acá está la respuesta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley como leyes? Uno quiere entrar a la vida eterna. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que leer la Biblia. Porque en la Biblia está el consejo de Dios. ¿Qué debemos de hacer para ir a la vida eterna? ¿Y cuántos quieren ir a la vida eterna? Levante su mano. Lean la Biblia, ya. En Josué, en el capítulo 1, versos 8, dice la palabra de Dios. En este libro de la ley, meditarás de día y de noche. Para que hagas conforme está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche, hay que leer en la Biblia, meditarla. Para hacer conforme está escrito. Y entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, las cosas no salen bien porque muchas veces fallamos. No hacemos lo que la Biblia dice. ¿Me entienden? Usted no tiene bendición en su trabajo, en su negocio. ¿Por qué? Porque no hace lo que la Biblia dice. Por ahí hay un miembro, Gloria García de Chiclayo, como dos, tres meses que no ha pasado cena. Gloria al Señor. Según él dice, por motivo de trabajo, no sé por dónde, por el Cusco, no sé qué. Ya. Y hoy día ha venido aquí a Cajamarca a pasar cena. Bendito sea Dios porque la cena en Chiclayo ya pasó, pues es el primer domingo de cada mes. Ahora la otra cena en Chiclayo es el primer domingo de octubre, la otra semana. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Sí. Entonces ha venido a pasar cena acá. Gloria al Señor. Y le pregunto, ¿usted está ayunando? Gloria al Señor. Me dice que no. Aleluya. No, durante esos meses que no ha pasado cena, no ha hecho ayuno. De repente, por motivo de trabajo, está viviendo lejos, pero debe ayunar en su casa. ¿Me entienden? Bueno, debe escuchar el programa La Voz de Salvación. De repente puede poner excusa, diácono, pero no llega a la radio. Por internet. ¿Me entienden? Debe alimentarse, alimentar su alma. Ya. Le digo, ¿usted ha leído la Biblia? Tampoco ha leído la Biblia. Anda, agarra la Biblia, pero no la lee. Ha orado, hay veces, diácono, dice. Y después le digo, ¿usted está venido en ayuno hoy día, no? ¿Para que pasen así? ¿Y hasta qué hora va a ayunar? Hasta las doce, dice. ¿Y hasta qué hora es el ayuno? ¿Hasta qué hora es el ayuno? Hasta las seis de la tarde, es ayuno. La cena se pasa en ayuno. Ya estamos en ayuno. ¿Y hasta qué hora vamos a ayunar? Hasta las seis de la tarde. Bendito sea Dios. ¿Se da cuenta, no? Entonces le digo, ¿usted no puede pasar cena? No puede pasar cena. Si no lee la Biblia, no ora, no ayuda. Es una persona, un cristiano, que ha creído en Jesús, que ha creído en el Evangelio, pero no obedece. Sabe que debe ayunar, que debe orar, que debe congregarse, pero no lo hace. Entonces, podemos decir que es un cristiano prudente, ¿o qué es? Insensato. Porque oye y no lo hace. Ahí está el problema. Por eso que hay muchísimas iglesias ahora, miles y miles de iglesias, sectas religiosas, que creen en Dios, sí, yo la creo que creen en Dios, pero no hacen lo que la Biblia dice. El Señor dice en su palabra, bienaventurado aquel que oye mi palabra, y lo hace, y lo guarda. Ese es el que se salva. ¿Me entiende? ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, ahí te interprete la ley, el Señor le pregunta, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que lees? Ahora, ¿este leía o no leía? Sí leía. ¿Me entiende? Él sí leía y se sabía la Biblia. Mira, y él responde, escuchen. Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se sabía la Biblia o no? Sí, se sabía la memoria, oigan. El Señor le dijo, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que lees? Y él inmediatamente, Señor, esto es lo que he leído. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso está escrito. Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo hay que amarle a Dios? Con todo el corazón. Hace eso, ¿no? Con toda nuestra fuerza, con toda vuestra alma, con toda nuestra mente. Así se ama a Dios, gloria de Jesús. Y también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Es que está sentado a su lado. Puede ser su familiar, puede ser su vecino, puede ser su hijo. Gloria a Jesús. Puede ser tu esposa, tu esposo, es tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, acuérdese, hay que amar a Dios de todo corazón, y hay que amarle también a nuestro prójimo. ¿Y por qué hay que amar? Porque Dios es amor. Y si nosotros somos el pueblo de Dios, también hay que amar. ¿Quién vive? Los judíos en eso fallaron. Los judíos no se emborrachaban, no adoraban ídolos. Los judíos, gloria al Señor, no practicaban adulterio, la fornicación. Pero, ¿Dónde fallaron los judíos? ¿Dónde falló el pueblo de Israel? No tenían amor por su prójimo. Bendito sea Dios. Hay que orar a Dios, ¿ya? Entonces le dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ese yo le preguntó, que es lo que estaba escrito, que es lo que leía, y él respondió. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hay que hacerlo, ¿ya? ¿Se da cuenta que es importante leer la Biblia, sí o no? Y hay que aprenderse algo. Hay por ahí una hermana también, este que no ha venido a pasar su cena. Gloria al Señor. ¿Y por qué no ha venido a pasar cena? Tres meses creo que no ha venido a pasar cena. Aleluya. Por motivo de su tienda, dice. No ha tenido con quien dejar la tienda, para que abra los días domingos, y hacer sus ventas. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿A quién ama? ¿Ama a Dios? ¿O ama a quién ama? ¿A quién ama? A la tienda lo ama, a Dios no ama. No vino, ¿por qué? Porque no hay con quien dejarle la tienda. Su esposo se había emborrachado, entonces no había quien abra la tienda, no había quien venda, entonces no voy a pasar mi cena. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Y hoy día ha venido, porque hoy día ya hubo, ¿quién abra la tienda? Gloria al Señor. Y le digo, ¿qué dirá la tienda? Gloria a Jesús, se sentirá mal la tienda, ¿no? Hoy día. Bendito sea Dios, ¿quién vive? Ese es no conocer a Dios. Primeramente, el Señor dice, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia. Y todas las cosas, os vendrán por, añadidura. Me tocó ir a la cena, cierro la tienda, pues, que se quede ahí, voy a buscar a Dios. Y por un día, que dejo de vender, el segundo día, Dios me puede bendecir el doble, porque yo estoy haciendo, la voluntad de Dios. Alabado sea Dios, ¿quién vive? Dijo oro. Ya. Entonces, le digo, ¿y usted está orando, ayunando en su casa? Sí, dice Diácono, yo oro y ayuno. Ya, yo le pregunté, para ver, a ver cómo está, pues, conocéle cómo está su estado. Porque, Diácono, perdóneme, pero hoy día quiero pasar mi cena, porque yo no le iba a dar cena hoy día. ¿Me entienden? No, pero Diácono dice, yo estoy orando, ayunando. Y hoy día he venido dejando de todo, a pasar mi cena, porque me doy cuenta que estoy mal. Y entonces, si ora y ayuname. Ya, el otro, no, el otro ni ayuna, ni ora nada. Entonces, le digo, ¿usted se sabe algún versículo de la palabra de Dios? Me dice Diácono, yo no sé leer, pero sí sé, algunos versículos. A ver, dime uno, me dijo, Felipenses 4.13, ¿qué dice Felipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si se sabe, entonces le digo, si tienes alguna cosa Dios, ya pasa tu cena, y de aquí en adelante, te vas a forzar a venir todos los meses. Y así hemos quedado. ¿Quién vive? ¿Te escucharon? Tenemos que aprenderse algo. Jesús le pregunta a este hombre, y el hombre responde. ¿Y por qué? Él respondía, porque él leía la Biblia. Leía. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto, y vivirás. Ahora, no solamente hay que leerlo, no solamente hay que aprenderse, sino que hay que hacerlo. La hermana me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le falta? Ella se sabe, pero lo falta, obedecerlo, sabe que todo se puede. Ya, pero hoy día venía venciendo, venía a pasar su cena, y gracias a Dios por eso. Ya, entonces, cuando uno ama a Dios de corazón, se esfuerza, anhela la bendición de Dios, aprecia las cosas de Dios. Yo no sé, si usted ha leído, la palabra de Dios nos habla de dos hermanos, uno era Jacob, y el otro era Esaú, o era Esaú, Esaú y Jacob, porque el mayor era Esaú, el menor era Jacob. Bendito sea Dios, ¿quién vive? Esaú, él era el primogénito, Jacob era el segundo. Ya, ¿cuál de los dos amaba de todo corazón a Dios? Jacob, Jacob. El otro también creía en Dios, no diga que no, creía en Dios, sabía que había un Dios, y sabía que los primogénitos son de Dios, pero él no amaba a Dios, él no apreciaba las cosas de Dios. Y un día se fue por ahí al campo, a cazar animales, y se hizo un poco tarde, llegó a casa de hambre, renegando, y dijo, ¿de qué me vale ser el primogénito? Y ahora me muero de, de hambre. Mira, imagínate, usted también de repente, el diablo puede engañar, y puede decir, ¿de qué me vale ser evangélico? ¿de qué me vale ser carreras, carreras a la iglesia, y no hay quien abra mi tienda? Gloria a Jesús, no hay quien haga mis negocios. Aleluya, ¿quién vive? ¿de qué me vale ser el primogénito? Y ahora me muero de hambre. Y Jacob le estaba escuchando, y Jacob era bien vivo. ¿Sabes qué le dice? Mira, yo te voy a dar el guiso de lantejas, pero dame tu primogénito. El otro anhelaba, anhelaba ser el primogénito. ¿Y por qué quería ser el primogénito? Porque él sabía que el primogénito tiene la bendición de Dios. ¿Y cuántos quieren la bendición de Dios? Levanten su mano. Entonces hay que anhelarla, porque cuando uno anhela, se esfuerza, ve la manera de lograr la bendición de Dios. Y Jacob quería, él no veía la manera, la forma, de lograr ser el primogénito. Y lo logró. Cuando el otro estaba por ahí, gloria a Jesús, este de hambre, ya, ahí fue la oportunidad. Ya, yo te doy de comer, yo te doy el guiso de lantejas, pero véndeme la primogenitura. Y el otro le dijo, está bien, ¿de qué me vale ser el primogénito? Y me muero de hambre. Dame el guiso de lantejas y tú eres el primogénito. Y el otro la dio. Tiempo después, gloria al Señor, aleluya, Isaac, envejeció. Y para eso se quedó ciego, no veía. Ya, pero si la conocía, a sus hijos, por la, voz. Por la voz sabía quién era Esaú y sabía quién es Jacob. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ya. Y para que Isaac se quede ciego, eso venía de parte de Dios. Para poder bendecirle a quién. A Jacob. Porque el otro ya lo vendió. Pero eso no sabía Isaac. Esto es para eso. Dios permitió que se quede ciego. Mira lo que es Dios. Entonces, Isaac ya se sintió que iba a partir con Dios, iba a morir. Antes que muera, entonces, él quiso bendecirle a Esaú, porque era su primogénito. Pero ante la presencia de Dios, ya no, el primogénito, ¿quién era? Jacob. Ya. Al hombre puede engañarle usted. Al pastor usted puede mentirle, engañarla. Pero a Dios no puede mentirle, porque Dios está viendo todo. Él está escuchando todo. Por eso no se habla cualquier cosa, ya, porque Dios te escucha, y cada uno vamos a ser recompensado conforme a nuestras palabras. Conforme a lo que hemos hablado, conforme a lo que hemos escuchado, conforme a lo que hemos mirado. ¿Quién vive? Usted dirá, el diácono, no hay que mirar cualquier cosa. Claro que no. El salmista David dice, Señor, no pondré mis ojos sobre cosas injustas. Ya. Él tenía cuidado con sus ojos. Él no miraba cualquier cosa. Ya. Él no escuchaba cualquier cosa. Bendito sea Dios. Y eso también nosotros hay que aprender. Entonces, Isaac se quedó ciego y le llamó a Esaú. Esaú le dijo, hijo mío, ahora quiero bendecirte. Pero para bendecirte, gloria al Señor, ándate al campo, caza algún animal y me trae, lo preparas, así como de mí me gusta. y la esposa lo estaba escuchando, la mamá lo estaba escuchando y la mamá quería que lo bendigan a quién, a Jacob, porque a Jacob lo amaba. Y se va, le dice, mira, ¿sabes qué? Tu papá va a bendecir a Esaú, tu hermano. Yo quiero que él te bendiga de ti. Anda, tráeme un cabrito para prepararla así como gusta tu padre y luego la llevas para que él se sirva. Y lo dices, yo soy tu hijo Esaú y bendíceme. Y Jacob se negó, le dijo, no, no puedo hacer eso, es mentira. ¿Qué tal si me descubre y en vez de bendecirme, me maldice? No, no, no puedo hacer eso, tenía temor. Aleluya, el cristiano es temeroso. Ya, le dice, miente, no va a mentir así nomás, va a tener temor. Hace esto y se da cuenta que es lo malo, no lo hace. ¿Qué a mí ve? Y ese era Jacob. No le dice, obedece nomás. Gloria a Jesús. Él obedeció. Gloria al Señor. Entró por la puerta. Gloria a Jesús. Le habla. Padre, le dice, levántate, come y bebe para que luego me bendigas. Y Isaac se quedó estremecido. Aleluya, se quedó atónito. ¿Quién eres? Le dijo. Yo soy Esaú, tu hijo, tu primogénito. Híjole, dice, tan rápido has vuelto. Gloria al Señor. La voz es de Jacob, le dice. El otro, no, yo soy Esaú, estaba preparado. Bendito sea Dios que a mí ve. Ahora, había otra cosa. Gloria al Señor. Aleluya. Este, Jacob, Gloria al Señor, era una persona normal, así como cualquiera de nosotros, pero Esaú, no. Esaú, tenían bellos en su cuerpo. ¿Ya? ¿Quién vive? Ya. Entonces, Isaac, bien vivo, lo dice, a ver, acércate. ¿Para qué quería que se acerque? Para que lo toque. Acá lo hago caer. Ahora, lo toco. Y si es mi hijo Esaú, ya, él va a ser, va a tener pelo en su cuerpo. Pero si no, es Jacob, me está mintiendo. Pero para eso, la madre, ¿qué lo había hecho? Lo había cubrido con el pelo del cabrito. Tremendo, ¿sí o no? ¿Quién vive? Medite usted, ha meditado. mira, para recibir la bendición de Dios, no tiene que ser bien vivo. La mamá era bien viva. ¿A quién le va a ocurrir eso? Lo cubrió con el pelo del cabrito. Pero había otra señal, el perfume. Porque Esaú utilizaba un perfume y ya sabía, Isaac sabía qué perfume utiliza su hijo. Entonces, agarró el perfume de Esaú y lo echó a Jacob. Y cuando él lo toca, su cuerpo era lleno de pelo. Ah, este es Esaú. Le volvió la ropa, el perfume de Esaú. Qué raro, dijo la voz de Jacob, pero el cuerpo es de Esaú. No, yo soy tu hijo Esaú. Come, bebe y bendíceme. Y se levantó, comió y bebió y luego lo puso las manos y lo bendijo. Bendito sea Dios que a mí ve. ¿Estaba haciendo injusticia a Jacob? No, porque ya Esaú lo había vendido, pues eso estaba en la presencia de Dios. Y Esaú se ganó la bendición porque él lo amaba, amaba, apreciaba las cosas de Dios, estimaba las cosas de Dios. Por eso el Señor dice, amarás a Jehová con tu Dios con todo tu corazón. Y eso hay que aprender los hermanos, los hermanos, debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro espíritu. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Así como Pablo dijo, nadie me podrá apartar del amor de Cristo. Ame usted también la cena, la cena hay que amarla porque ahí participamos del cuerpo y bebemos la sangre de Jesús y cada vez que comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Jesús tenemos vida eterna. Si usted no viene a pasar cena un mes, dos meses, usted no ama a Dios. ¿Me entienden? Usted no ama a Dios. De repente de palabras, de labios, de boca dice amo a Dios pero con sus hechos lo niega. Y el Señor dice que el árbol se conoce por sus frutos que a mí ve. Usted tiene que dar frutos, demostrarlo con hechos, con obras. Jacob lo demostró, Jacob lo demostró. Esaú también lo demostró que no amaba a Dios. ¿Y cómo lo demostró? Con sus hechos. Bendito sea Dios. Ya entonces lo bendijo y cuando Jacob salió el otro iba llegando. Padre, levántate, come y bebe que me bendigas. ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú y era Esaú. Gloria al Señor. Ahí Isaac se estremeció. Me engañaron. No eres Esaú el que entró primero. Era Jacob. y Isaac fue sincero con su hijo. Le dijo Gloria al Señor. Me engañaron. Hace un momento entró Jacob tu hermano diciendo que eres Esaú y me dio un guiso para comer y yo comí, bebí y ya lo bendije. La bendición lo di a tu hermano y entonces ahí Esaú comenzó a llorar. Comenzó a lamentar. Padre, bendíceme, bendíceme. Híjole, dijo, ya no puedo bendecirte, ya lo di la bendición a tu hermano. Alabado sea Dios que a mí me. Ya, se da cuenta, lamentó, lloró con lágrimas, quería la bendición pero no te acuerdas que ya lo bendiste. Te acuerdas que lo bendiste y lo cambiaste por un plato de lentejas, no te acuerdas. Muchos también un día van a querer la bendición de Dios pero no lo van a tener. ¿Por qué? Porque no se esforzaron a hacer la voluntad de Dios. Hay que esforzarse que a mí ve a su nombre. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque o a tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. Y a algunos no les gusta esforzarse. Algunos quieren servir a Dios pero cuando todo le va bien no, no hay que servir a Dios en todo tiempo ya en todo tiempo. Gloria a Dios que vive entonces así pasó Padre bendíceme nada ya lo di la bendición después usted va a leer que oró y le bendijo si o no pero esa oración la hizo ya pues para que se quede tranquilo ya ya lo hizo ya por contentarla por quedar bien ya para que se quede tranquilo ya no molete más pero la bendición en sí lo llevó todo quien Jacob Gloria a Jesús ya para él no era la bendición era para esa pero logró Jacob porque porque él amaba apreciaba las cosas de Dios y ese es el amarle a Dios bendito sea Dios quien vive y a su nombre entonces uno de los mandamientos dice amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y en segundo lugar también hay que amar a nuestro prójimo ya hay que amar a nuestro prójimo hay una hermana que no va a pasar cena hoy día ¿por qué? porque tiene problemas con su vecino aleluya la semana que pasó vino el gloria al Señor una persona acá a dar quejas de la hermana que le contiende gloria al Señor le hace pleito aleluya le está gritando la hija lo agarró lo apedreaba al hombre levantó acá su casaca mira hermano dice usted no me cree mira lo que me ha hecho me apedreado su hija y la mamá no dice nada nada de lo contrario parece que le manda me dice yo al principio yo no quise recibirle porque hay gente a veces que vienen a acusar a los hermanos por las puras el diablo trabaja de una otra manera no quise recibirla le digo si usted ha venido a la iglesia pase a orar pase a buscar a Dios pero después me dijo que tenía un problema con el hermano y que quería conversar gloria al Señor yo le dije que se arrepienta que busque a Dios porque los problemas las pleitos las contiendas es por vivir lejos de de Dios que vive entonces le pregunto y quien es la hermana me dio su nombre y me dice este pastor me dice y la hermana ahorita acaba de llegar está ahí en la iglesia y si posible usted no me cree llámelo dice y converse con ella bueno le dije si es así no hermano vaya a llamar a la hermana y le llamamos y ahí en su delante le dijo así usted me trata así le dijo usted me contiente me hace problemas por una y otra cosa ese será cristiano ese no es cristiano el cristiano es amable es una persona que tiene amor una persona que tiene paciencia con su prójimo quien vive es una persona que aún estamos dispuestos a perdonar las ofensas amar a nuestros enemigos está escuchando o no porque Dios es amor entonces ahí el hombre le dijo usted me hace esto esto gloria al señor y después ya la hermana le digo ya pídale perdón pídale perdón se levantó le pidió perdón todo tosca todo soberbia hoy le digo así no es la forma de pedirle perdón dale la mano si quiera dile vecino perdóname ya se levantó pero hipócritamente pues por agradarme de mí pero no lo hizo por agradar a Dios bueno vecino perdóname le dio la mano el vecino le dijo ya bueno le perdón pero después de pedirle perdón lo agarra lo exhorta vuelto lo reprende imagínate en mi delante aleluya ya ahora déjeme su carnet usted no puede ser miembro hasta cuando hasta que te arrepientas cambies tu vida y seas una persona amable ya gloria a Jesús que a mí ve y si ella le pedía perdón humildemente gloria a Jesús me ha pasado seno hoy día pero no es una mujer soberbia contenciosa problemática pleitista gloria a Jesús como se va a salvar así ahora su Biblia para que usted sepa como debe ser el cristiano ahora su Biblia en primera de Juan hay que nos enseñe aquí la palabra de Dios primera de Juan en el capítulo 4 en el versos 7 aleluya bendito sea Dios y en esto a veces los hermanos caen pero no caiga usted en contienda ya sean amables quien vive primero de Juan capítulo 4 verso 7 Dios es que es Dios Dios es más fuerte Dios es y si Dios es amor nosotros también debemos de tener amor escucha lo que dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de de Dios se dan cuenta el consejo del Señor a quien le dice le dice al mundo a quien le dice a su iglesia a su pueblo al mundo no porque el mundo no tiene amor el mundo tendrá amor el mundo no sabe que es amor el mundo no ama nada ya el amor es de Dios el amor es del cristiano quien vive Dios amado amemos unos a otros porque el amor es de Dios todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no que en que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así también debemos así debemos también nosotros amarnos unos a otros aleluya que a mí y a su nombre bendito Dios algunos se aman pero al que le ama algunos aman al que le hace un bien gloria a Jesús no pues el amor de Dios hay que amar a todos sin excepción de personas el Señor nos manda a un amar a vuestros enemigos ya vamos a ver con la Biblia vaya al versos 20 si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien le ha visto como puede amar a Dios a quien no le ha visto si dice la palabra Dios si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien le ha visto como puede amar a Dios al que no lo ha visto sacuete es una señal que si usted y yo no amamos a la persona que le vemos al hermano que le vemos dice que no amamos a Dios y si decimos que amamos a Dios somos mentirosos entonces si yo amo al hermano a quien yo le veo entonces si también estoy amando a Dios usted dirá hermano pero ese dice al hermano yo a los hermanos si le amo ahí vamos a ver acá vamos a gloria al Señor a San Mateo capítulo 5 porque puedan decir así ah pero hermano ahí dice a los hermanos yo a los hermanos lo amo a mi pastor le amo al diácono le amo ahí vamos a ver que dice acá San Mateo capítulo 5 en el versos a aleluya quien vive vamos al verso 38 escuche oíste que fue dicho ojo por ojo y a diente por diente pero yo os digo no resistas al que es malo antes a cualquiera que te llera en la mejilla derecha vuélvele también la otra al que te quiere poner a pleito y quitarte la túnica déjala también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con el dos y al que te pide dale al que quiera tomar de ti prestado no lo rehúses oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amar a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen y hacer el bien a los que os a los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre los justos e injustos que a mí ve se da cuenta no solamente a los hermanos hay que amarla aún hay que amar a quien a nuestros enemigos es que el cristiano es una persona de paz pues el pueblo de Dios es un pueblo pacífico no es un pueblo peleón no es un pueblo pleitista y para no entrar en pleito Jesús dice si te dan un golpe en la mejilla ponle también la otra ya me dio un golpe acá ah dame también acá le dio uno por cada lado Dios te bendiga y no se enoje tranquilo ¿cuántos podrán hacer eso? ah lo harán no gloria a Dios algunos gloria a Dios dice gloria a Dios cualquiera dice el asunto es hacerlo hacerlo y si te obligan a llevar dos millas no solamente llévale una llévale dos bendito sea Dios que a mí ve al que quiera ponerte a pleito y quitarte la capa déjale la túnica también alguien alguien te quiere quitar la casaca déjale la camisa también que la lleve amigo me quieres quitar la casaca ya toma llévatela y si quieres te doy mi camisa también y que Dios te bendiga ahí si está difícil si o no pero si queremos ser salvos hay que hacerlo la gallina del vecino dentro de mi terreno ya pues tranquilo vecino ven saca tu gallina o ven saca tu animal y tranquilito mansito humilde o usted mismo sáquelo o espántelo con cuidado pero van a hacer eso mira que tu vaca adentro aquí a mi pasto y que palo a la vaca y que si no te agarro a palos también aleluya que terrible yo he visto gente así que son bien delicados gloria a Jesús quien vive son bien delicados con sus cosas pero con las cosas del prójimo nada eso es lo que me ha dado quejas de la hermana diácono me dice o pastor me dice yo no soy pastor yo soy diácono pero él me dice pastor mi perrito adentraba su alfalfa y por eso me grita pero hermano me dice es un animal me llama me grita me insulta pero cuando entra sus animales a mi chacra ahí ella no tiene cuidado alabado sea Dios una mujer amadora así mismo ama tu prójimo como a ti mismo y si yo no quiero que sus animales del vecino que entren a mi terreno entonces tampoco mis animales deben entrar a su terreno del vecino si yo no quiero que el vecino ande por mi terreno tampoco yo debo entrar a su terreno debe ser respetuoso ama a tu prójimo como a ti mismo alabado sea Dios quien vive y a su nombre se dan cuenta en una oportunidad dice la palabra de Dios que los criados de este de de Jacob ah perdón de los criados de Abraham contendieron con los criados de de Lot ha leído o no ha leído eso está en la Biblia en Génesis contendieron pero cuando Abraham y Lot no estaba los criados se agarraron a pleitos a contender y por qué se peleaban por qué se peleaban alguien sabe no sabe no leen la Biblia a ver cuál de los miembros sale por qué se estaban discutiendo por qué se estaban contendiendo ah por un pozo de agua por un pozo de agua porque querían dar beber a sus animales ya y cuando Abraham se llega a enterar qué cosa hizo Abraham lo llamó a su sobrino Lot ven para acá siéntate vamos a conversar cristiano hace eso mira gloria a Jesús mis criados con tus criados han contendido por el agua y hermano le dijo esto no debe ser así nosotros somos hijos de Dios Dios está con nosotros cómo vamos a estar así la tierra es ancha le dijo mejores hay que apartarse para evitar problemas porque cristiano no es problemático mira le dijo si tú te vas para allá yo me voy para acá escoge elige y si tú dices que vas para acá yo me voy para el otro lado así que sobrino escoge a donde mejor te parezca y Lot miró a ver a dónde está más bonito ya voy para allá a dónde escogió las tierras de Sodoma y Gomorra unas tierras pues donde había bastante pasto agua gloria a Jesús y al otro lado era un disierto ya al otro lado un disierto no había nada y Abraham le dijo ya está bien yo me voy al disierto y así fue pues a quién le fue bien a quién le fue a Abraham o a Lot Abraham pero cómo le fue a Abraham si se fue al disierto y el otro se fue a buenas tierras es que el cristiano anda por fe pues no por lo que ve sino por por fe alabado sea Dios quien vive si Lot había sido respetuoso le había dicho tío no usted es mi mayor usted es mi tío yo a la cuenta soy su hijo usted me ha criado yo no puedo decidir usted decida usted dígame a dónde voy claro con respeto aleluya claro pues sí o no quién tenía que elegir el tío como una persona mayor el que es respetuoso es así pues ya en una oportunidad cuando el pastor me llamó para que vaya a dirigir el pastor me dijo Aguilar quiero que vayas a dirigir la obra de Dios pero tienes dos opciones me dijo a dónde vas a Bambamarca o a Chota había dos lugares que se necesitaba un dirigente gloria al Señor aleluya casi elegí un lugar casi le digo pastor a ver a ver a tal lugar voy bendito sea Dios aleluya un poco más dije me quedo en Bambamarca como ahí está mi congrega mi familia para verme con mi papá con mis hermanos después no dije pensé no 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 pastor le digo usted dígame le dije no puedo elegir pastor dígame usted a dónde voy entonces me dijo pastor ándate a Chota ya me voy allá y me fue bien porque por mí yo había elegido Bambamarca pero me de repente me iba mal está escuchando no gloria a Dios que vive porque allá no estaba caminando por fe sino por por vista aleluya por eso que en algunos les va mal porque caminan por vista y no andan por la fe Abraham él caminaba por fe por vista por fe por eso él viene a ser padre de la fe y como terminó Lot arruinado perdió su terreno perdió sus animales perdió sus casas todo todo porque él tuvo que salir huyendo de Sodoma porque venía el juicio de Dios y que pasó con Sodoma y Gomorra fue quemado terminó en cenizas que vive y a su nombre y final Lot tuvo que ir a refugiarse debajo de una cueva él fue con sus dos hijas a vivir en una montaña debajo de una cueva y donde estaba la riqueza donde estaba el ganado donde estaban los terrenos hermosos perdió todo todo y no sacó nada hasta su mujer lo perdió y si él se había ido a otro lado ponte a pensar si él había ido al disierto ah había seguido adelante con su esposa con sus hijas porque porque yo no le hubiera dicho que salga porque Dios iba a destruir a Sodoma y eligió mal aleluya quien vive por eso usted cualquier cosa ore a Dios ore a Dios y tener amor Lot no tenía amor si no había dicho pobre mi tío a donde lo voy a botar a un disierto ya está anciano mi tío no no mejor yo voy al disierto el que se vaya a un lugar donde está más fácil amor pero no yo me voy a guiar el tío no importa si vive o muere que me importa allá él en cambio Abraham tenía amor por su sobrino si o no cuando Dios le dijo voy a destruir a Sodoma y Gomorra que hizo Abraham se puso a orar intercedió y porque oraba por Sodoma y Gomorra para salvarle a quien a su sobrino ese amor hay que tener nosotros amar al que nos hace un mal me entienden amar al que nos ultraja al que nos persigue amarla al que nos aborrece amarla el día sábado anterior ayer sábado ocho días estuve en Magdalena ahí tuve que reprender duro a una hermana gloria a Jesús porque se ha contendido con su vecina con su vecino no se que gloria a Jesús y por que causa porque tiene su negocio ponen su vereda creo que y la vecina pasó por encima o que mira no sabe respetar y se agarraron y pleitearon hasta pelear que no se gloria a Jesús me se da cuenta esa es una persona que no tiene amor es un cristiano carnal que ha creído en Dios pero no tiene nada de Dios porque el que tiene a Dios tiene amor pero tiene paciencia que la vecina no debe pasar por encima sus cosas debe respetar si pero es una persona del mundo pero la otra es hermana miembra pasando su cena debe tener paciencia o debía conversar con la vecina vecina no haga eso respete pero no agarrarse a contender entonces tuve que exhortarle gloria al Señor le dije usted no va a pasar cena va a quedar disciplinada pero hoy día ha venido me dice diácono perdóneme ya no voy a hacer esas cosas reconozco que estoy mal y sepa diácono que ya me fui lo pedí perdón a la vecina nos perdonamos le dije que ya no voy a hacer eso y le perdonó no si nos perdonamos ya estamos tranquilos en paz ella también me pidió perdón le dijo hermana también usted perdóneme y se perdonó me dice ya todos se han perdonado ya está en paz entonces pasa tu cena pero ya no haga esas cosas ¿quién vive? y en su nombre entonces Abraham no le gustaban los problemas por eso que Abraham es el padre de la fe y él se ganó una bendición especial ¿me entienden? Abraham tiene un lugar especial en el cielo y todos los que se salvan mueren con Cristo ¿dónde van? al seno de Abraham mira que bendición ¿se da cuenta? pero si te mueres peleando ¿al seno de quién irás? al seno del infierno aleluya hay que orar a los hermanos hay hermanos que no se emborrachan este no ya no están en adulterio ya no fornican ya no se van a la fiesta pero ¿dónde el diablo se engaña? con la contienda la falta de amor hay que orar al Señor y decir Señor dame amor ame a su esposa ame a sus hijos la esposa ame a su marido ame a su vecino ame a su pastor ame la iglesia amale a Dios gloria a Dios que vive y a su nombre 1 Corintios capítulo 13 aleluya escuchen escuchen los miembros y usted también amado visitante quiere ser salvo haga lo que la Biblia dice primero 1 Corintios capítulo 13 versos 1 y si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor nada soy aleluya que a mi ve mira lo que dice Pablo si tuviese profecía y entendiese todos los misterios toda la ciencia si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes pero si no tengo amor nada soy se da cuenta que a mi ve usted puede hacer muchas cosas mi hermano o mi hermana usted puede tener mucha fe me entiende pero si no tiene amor quiero que decirle que nada es nada es se da cuenta el punto principal de la persona que quiere ser salvo cual es el amor amor pero no un amor carnal sino un amor espiritual bendito sea Dios sigo leyendo para que usted entienda a ver cual es ese amor en el capítulo 4 el amor es sufrido mira el amor es sufrido alguien alguien me vitupera me maldice alguien me ultraja pero como yo tengo amor yo lo soporto lo sufro todo ese es el amor le dan un empujón pero usted como tiene amor usted lo soporta lo sufre me entiende quien vive el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el que tiene amor no tiene envidia ya el peruano es muy envidioso por eso no prospera vea a su vecino que está prosperando tiene envidia y trata de hacer cualquier cosa para destruirle envidioso se puso un restaurante lo vea que va bien también se puso ahí acostadito en otro restaurante la envidia no haga eso usted vea a su vecino que prospera está bien dele gracias a Dios y ore para que sea prosperando más pero no lo haga competencia de lo contrario usted negocia en otra cosa no sean envidiosos que a mi ve a su nombre los falsos profetas son envidiosos si o no son envidiosos en Cajabamba ahí tenemos un local alquilado la casa y un hermano vamos a predicar ya gloria al Señor ahora se han puesto ahí un poquito más abajo ya se han puesto ahí un pegadito a nuestro lado se han puesto ahí un letrero una iglesia para que para confundirle a la gente de repente como acá viene gente tanta gente viene acá me voy a poner también igualito para que vengan y quitar los clientes envidiosos que a mi ve ese ser envidioso yo veo que estoy ahí para que voy a ir mejor voy a otro lado donde no hay me estoy escuchando pero la envidia yo no me voy igualito a su lado ahí para quitar los clientes es envidia o no es envidia envidia pero gracias a Dios la gente sabe a donde va pues no va a ir a cualquier lugar congregues en la iglesia pentecostal la cosecha donde se ve la gloria de Dios que vive donde los enfermos si se sanan entonces el amor no es jactancioso el que tiene amor no se jacta ya hay algunos que se jactan yo hago esto y si yo hago aquello aleluya por ahí hay uno que que estaba construyendo acá la iglesia y ya estaba terminando y dijo final dijo y si no fuera por mi este local no se había construido por mi se hizo este local que se estaba haciendo jactando y el hermano que estaba a su lado le dijo tú eres Nabucodonosor no aleluya quien vive mira pues este Nabucodonosor y se quedó avergonzado y no dijo nada estaba bien el hermano le dijo Nabucodonosor porque Nabucodonosor se vanaglorio quien vive a su nombre usted no se vanaglorie ya usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios si en algo tratamos de agradar a Dios es por su misericordia y solo logramos salvarse es por la misericordia de Dios no porque seamos dignos quien vive entonces no se jactian el amor no se envanece hay hermanos que se desvanecen a veces un tiempo están en los caminos de Dios luego ya se enfriaron se fueron para atrás se desvanecieron gloria a Jesús igualito que la gasolina se desvanece tienes un galón de gasolina lo dejas destapado cada día más poquito más poquito hasta que se desaparece gloria a Jesús que a mi ve y así hay cristianos alabado sea Dios y dice el amor no se envanece ya gloria a Jesús que el cristiano que tiene amor está firme ahí no hace nada indebido no busca lo suyo no se enrita no guarda rencor el que tiene amor no se enoja no se aira no guarda rencor y algunos se enojan y se ponen como toros bravos y ahí están enojados un día dos días no se cuantos días están enojados alabado sea Dios que a mi ve a su nombre usted cayó en enojo se airó antes que se oponga el sol debe pedir misericordia para no dudarle lugar al diablo se enojó con alguien antes que se anochezca antes que se oculte el sol sabes que perdóname estamos mal como vamos a estar enojados pide perdón y pide misericordia a Dios y para adelante con Cristo que a mi ve a su nombre gloria al Señor el amor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta se da cuenta el amor que tiene amor todo lo sufre le hacieron un mal usted tranquilito bueno que Dios le pague Dios le bendiga pero usted no haga su propia justicia ya hermanos miembros colaboradores diáconos alguien le hace un mal usted no se vengue déjele en las manos de de Dios déjele gloria a Jesús en las manos de Dios Dios va a saber qué cosa hace con esa persona pero si usted hace su propia justicia no pues ya a Dios lo dejaste a un lado le estás diciendo sabes que yo voy a arreglar mis problemas y a usted a un ladito y cómo va a estar poniendo al Señor a un lado no no tengo un problema Señor te necesito acá usted se va a encargar acá pero para eso yo tengo que dar lugar a Dios por ahí hay un colaborador y a veces me parece risa el profesor le ha faltado el respeto a su hija vino acá yo le digo anda a conversar con el profesor predícale y reprende el que no haga eso ya y si se pone altivo le digo pone la autoridad pero él no ha ido para hacer eso sino que se ha preparado con su látigo y lo ha metido un látigo al profesor aleluya quien vive cinco latigazos lo ha hecho pedir favores el director se ha se ha hecho a su favor de su colega con todo el director lo ha dado aleluya que ha hecho el hermano ahí su propia justicia aleluya su propia justicia no debía hablarle reprenderle nomás y dejar en la ira de Dios pero humanamente pues el profesor bien malcriado si alguien lo envía a sus hijos sus hijas es para que el profesor lo eduque lo enseña a leer a escribir no para que le falte el respeto como alguien dijo el profesor es el segundo padre es como un padre y el padre le falta el respeto a sus hijos y el hermano le exhortaba ahí que padre es usted mira como lo está haciendo mi hija esa será la conducta de un padre y látigo se ha dicho y látigo aleluya que a mi ve pero ahí el hermano está dejándole aquí a un lado a Dios a la cuenta diciendo señor aquí en este problema me arreglo usted no se meta acá y Dios no se va a meter pero él había dicho señor yo lo dejo a este profesor ya lo hablé lo prediqué lo reprendí y lo dejo en tus manos Dios había hecho algo con ese profesor hasta arrepintiéndose había terminado porque Dios es Dios Dios no es como nosotros ya que vive a su nombre este en el capítulo 13 verso 13 corintios dice ahora permanecer la fe y la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor tres cosas muy importantes que debe tener el cristiano y debe permanecer la fe número dos esperanza que esperanza tenemos de ir a la vida eterna a lo menos yo tengo esa esperanza estoy aquí porque quiero ir a la vida eterna cuantos quieren ir a la vida eterna bendito sea Dios pero el mayor de ellos es el amor hay que tener fe esperanza amor pero el mayor de estos tres es el amor porque sin amor nada somos ya y el amor no hace nada indebido el amor no guarda rencor el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso el amor es sufrido el amor todo lo soporta todo lo cree bendito sea Dios que ambive ya entonces cualquier cosa cualquier problema que haya usted no haga su propia justicia déjele las manos a Dios y usted no se enoje no se aire puede reprender exhortar pero sin airarse ahora su Biblia en Romanos para que usted aprenda Aleluya por acá terminamos hoy día la cena tenemos que hablar de la cena también ya vamos rapidito Romanos Aleluya después de Hechos viene Romanos creo no sabe no sabe y después que viene y a Romanos capítulo 12 ahora su Biblia Romanos capítulo 12 en el verso 9 en adelante escuchen escuchen pueblo de Dios escucha el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo y seguirlo lo bueno lo bueno amado los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra perferiéndose los unos a los otros en lo que se requiere diligencia y no perezosos ferviente en el espíritu sirviendo al Señor como quiere que se los sirvamos con pereza a medias no en lo que se requiere diligencia y no perezosos oiga algunos vienen a buscar a Dios con toda la pereza llegan por ahí están haciéndose por ahí y no vienen a orar usted llega venga corriendo a orar no sea perezoso la carne no gusta pero hay que orar hay que esforzarse ya igual que hay perezosos para el trabajo material también hay perezosos para buscar a Dios y no hay que ser perezosos ya están orando hay que venir todos a orar ya en la mañana a veces se ponen tres cuatro ahí en la puerta los que estamos orando y porque se van tres cuatro colaboradores a cuidar la puerta si estamos orando perezosos por no orar uno no más debe quedarse a cuidar la puerta para que más los otros deben estar aquí orando si es posible hermano voy a cuidar unos cuantos minutos anda ahora y después vienes para que yo me vaya a orar así debe ser para no ser perezosos porque quien vive y a su nombre más que todo en el momento donde mi pastor mi dirigente está orando voy a orar también a pelear la buena batalla yo estoy orando aquí peleando contra el diablo y el otro no hace nada en vez de venir a ayudarme yo también le doy su golpe al diablo y entre todos lo derrotamos más fácil si o no quien vive y a su nombre y hay que tratar de orar todos ya escuchen donde me quede gloria al señor en lo que se requiere de diligencia y no perezosos fervientes en el espíritu sirviendo al señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración ahí está constantes en la oración la oración no se deja siempre estar orando ahí y mucho cuando un día de cena un día cuando el pastor está orando mi hija está orando voy también a acompañarle a orarme gloria a Jesús oiga si en la iglesia no oran dígame en su casa orará que van a orar no oran nada si no oras en tu casa a lo menos acá debe orar ya sigo leyendo versos 14 bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis el cristiano bendice pero no maldice ya gozaos con los que se gozan llorar con los que lloran y yo puedo decir orar con los que están orando podemos decir así si o no gocese con los que se gozan llorar con los que están llorando y póngase a orar juntos con los que están orando aleluya que a mi ve a su nombre y ayuna también con los que están ayunando lee la biblia con los que también leen la biblia bendito sea Dios que lindo fuera así o no ya unánimes entre vosotros no altivos sino asociándonos con los humildes no sea sabio en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal el colaborador que lo aventó cinco latigazos al profesor que pagó ah ponte a pensar mal por mal ah ya lo faltaste respeto a mi hija este es lo que te arregla aún 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 cinco latigazos lo pagó mal por mal debía pagarle con un bien ya debía dejarle las manos de Dios ya entonces eso le hablo para que los hermanos pues hagamos la voluntad de Dios hay un problema señor yo te necesito acá interviene acá usted es mi Dios estoy enfermo señor usted va acá a intervenir en mi enfermar yo necesito de ti señor yo no te voy a dejar a un lado sino no yo pido tu ayuda quien vive es igualito que yo le viera y que usted necesita ayuda y yo me voy a ayudarla y usted dice diácono no 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 yo no quiero que me ayude como me voy a quedar yo avergonzado si o no no quiso el hermano que le ayude yo quise ayudarla pero no quiere o puede ser que yo necesite ayuda y usted viene teniendo misericordia usted venga diácono le ayudo déjeme ayudarle y yo le digo no 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 hermano no quiero tu ayuda como se irá usted como se irá usted triste y cuando no Dios quiere ayudarnos y no pidimos la ayuda como Dios se sentirá triste 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 bien triste quien vive a su nombre verso 17 no paguéis a nadie mal por mal procurar lo bueno delante de todos los hombres procurar lo bueno delante de los hombres si es posible en cuanto depende de nosotros estar en paz con todos los hombres como Dios quiere que esteamos en paz con toda la gente que no tenga yo con nadie rencor no tenga problemas con nadie y usted está así o no usted que va a pasar cena debe estar en paz con todos si no como va a pasar cena de repente te he enojado con el vecino de repente con la familia de repente con alguien ahí estás mal no puedes pasar cena así pasas cena así te mueres Dios quiere que en cuanto a nosotros o a mí esté en paz con todos los hombres ahora que la gente el mundo me aborrezca es cosa del mundo pero yo no lo aborrezco que me mire mal cosa de él pero yo no le miro mal si no me saluda cosa de él pero yo le saludo que a mí ve saludan los hermanos no y como se saluda con la paz del señor Jesús mire escucha esa palabra la paz del señor Jesús oye pero usted dice la paz del señor Jesús y no tiene paz hipócrita como me vas a decir la paz si usted no tiene paz como me vas a decir la paz diácono si usted está peleándose con el vecino no pues hay que hablar la paz pero estando en paz se da cuenta usted no medita por eso el señor dice saluden con la paz del señor y de quien es la paz del señor Jesús me entiende quien vive el mundo no puede saludar así el mundo saluda buenos días buenas tardes buenas noches porque ellos no pueden si la paz porque ellos no tienen paz y a algunos hermanos les hace difícil saludar con la paz porque no tienen paz por eso es porque el señor dice de lo que hay en el corazón háblala la boca la boca no piensa que habla cualquier cosa es lo que hay en el corazón en una oportunidad en Samangay apareció un hombre muerto que lo habían botado en un hoyo en un infiernillo 20 30 metros de profundidad lo habían matado y lo habían botado allí quien iba a saber entonces en Chota las rondas son bien estrictas se organizaron diferentes bases y en el afil de Samangay cantidad miles de ronderos gloria al señor comenzaron a investigar y lo agarraron lo apresaron a un vecino ¿por qué? porque lo encontraron en su casa ropa manchada de sangre y cuando la ronda llega ahí lo revisa la ropa y lo dice hoy y esta sangre y él no sabía qué responder y esta sangre no tú has matado tú la has matado y látigo al hombre látigo al hombre alabado sea Dios la ronda cuando usted quiera castigarse y ronder usted tiene que primero abriguar ya bien para que meta látigo no meta látigo así nomás porque estás haciendo injusticia ya que a mí ve cuando hay una probabilidad ahí sí pues pero si no cómo vas a meter látigo porque es rondero porque tienes el látigo te pierdes entonces ese hombre le metieron un látigo y qué había pasado hace un mes atrás él había estado caminando y un perro lo había mordido y se fue se sacó el pantalón y lo colgó por ahí no lo había lavado y no se acordaba se atontó no sé qué el hombre qué pasaría entonces ya lo tuvieron día entero y no declaraba qué va a declarar si no lo ha hecho y uno que estaba ahí agarrado el látigo él era el el que había matado pero nadie sabía ya pero hay un dicho que dice que el pez muere por la boca muere el pez al otro día se encuentra con el otro vecino el que había matado se saludan y le dicen mira pobrecito ayer lo castigaron al vecino no si lo dice el otro pero él lo ha hecho él es el culpable por eso su ropa está de sangre no le dice él no lo ha hecho mira con su boca él sabía no lo ha hecho y cómo sabes que no lo ha hecho no yo lo aseguro que no lo ha hecho así debías de hablar ayer en la ronda es que de mí no me han preguntado le dijo suficiente su boca la condenó suficiente ah ya está bien le dijo no te han preguntado no y tranquilo y el otro se fue le dijo ya sé quién es esta sospechosa así me ha hecho se fue la ronda lo capturó y látigo y por qué hablas eso declara declaró que le había matado lo hacieron declarar y a dónde lo había metido el muerto a un hoyo profundo de unos 20 30 metros lo habían agarrado ahí sácalo amarrado con una soga ahí y sácalo el muerto y lo había sacado que terrible pero cómo su boca la condenó otro había matado ahí y nadie sabía esa era en mi tierra gloria al señor de la pacha y por acá hay uno que venía de la pacha por ahí mi familiar no le conocí hoy día viene y nos conocimos me dice usted es mi familia me dice me entiende su abuela es fulano de tal me dice soy hermanos con mi papá no sé qué me dice gloria al señor pero yo nunca escuché de él pero es mi familia y es miembro gracias a Dios y ha venido a pasar su cena acá y en la pacha en ese lugar lo mataron a un gloria al señor a uno que tenía su su farmacia y hacía negocio de cantidad vendía y ganaba mucho dinero y ahí y si iba a traer mercadería de de Lima iba a viajar a traer mercadería de Lima y tenía ahorrado algo de 40 mil soles y los delincuentes se llegan a enterar por ahí los vecinos nomás a subir con plata antes que se vaya al viaje lo matamos en esa noche que iba a viajar lo matan y lo agarran lo echan llave a la casa y lo tapan ahí en la casa y la familia como sabía que se iba de viaje entonces no apareció este sido de viaje sido de viaje aleluya pero ya cuando ya no llegó dijeron que lo pasó preguntaba nada y que pues en ese tiempo no había ni celular para como llamar se desapareció fulano de tal se apareció al mes gloria a jesús lo ven a la casa que la ventana estaba abierto pero que raro como va a dejar su casa abierto se meten por la ventana miran adentro lo ven a un muerto y lo han matado ahora el delincuente en el velorio y era camalero entonces le dice que venga fulano de tal como es camalero que venga a matar la vaca para sacrificarla para que gloria al señor para que para el velorio para darle de comer a la gente a los que se van a acompañar el duelo quien vive agarró el cuchillo y se fue a matar a la vaca le dan un puntazo en la cabeza no se que entrada el asta y el camalero pues de primera le mata y lo agarró a la vaca para su cuchillazo nada la vaca se fue corriendo y después otro cuchillazo hoy no se muere dijo no se muere britaldo imagínate estaba matando a la vaca no estaba matando a britaldo al britaldo lo había matado hoy no se muere dijo y habló su nombre o sea que matando a la vaca su pensamiento estaba que lo había matado ya gloria que que terrible si o no y le dio el tercer cuchillazo y le vence el cuchillo y se cortó la mano ya y ya no le dijeron nada pasó el velorio después lo organizó la ronda lo capturaron porque hablaste tú lo has matado y no era cualquier persona gloria al señor no que por acá por allá que si usted me acusa le demano nada tú lo has matado y látigo y declaró que lo mató pero como confesó matándole la vaca por eso el señor dice lo que hay en el corazón háblala la boca la boca la boca no habla así nomás la boca habla lo que hay en el corazón usted tiene palabra de Dios su boca va a hablar palabra de de Dios pero si usted tiene pecado tarde o que temprano tu boca va a hablar solita y te va a traicionar va a hablar solita así como esos amigos que le estoy diciendo que vive y a su nombre bendito sea Dios entonces dice acá verso 20 si tu enemigo tuviera hambre dale comer y si tuviera sed dale de beber haciendo pues esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza si tu enemigo tuviera hambre que dice haga eso yo digo a la hermana y ya le pediste perdón ya diáconos perdonamos debías invitarle una gaseosa o algún almuerzo por ahí eso debía de hacer diácono dice en cualquier momento lo voy a invitar a un refrigerio ojalá diga de corazón si diácono lo puedo hacer dice y lo voy a invitar hágalo para que el enemigo no tenga suerte ni ni parte ya dice pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien él como hay que vencer al malo con el bien ya haciéndolo bueno alguien te hace mal usted hágale el bien no seas vencido del mal vence el mal haciendo él bien pero eso se hace cuando uno tiene amor ya yo me doy cuenta yo me doy cuenta también que tengo no tengo amor que Dios nos dé amor ya a veces tenemos fe hace muchas cosas pero amor que nos falta me entienden yo veo a veces hay personas mundanas oiga ese amor que tienen por ejemplo en el avión cuando viajas en avión ahí hay unas unas que están con su uniforme con sus chalecos no sé cómo será se llama los que están atendiendo apoyando por ejemplo aeromozas no sé qué se llama esas personas son bien amables bien amables te tratan pues con gloria gracias con amor entienden estás por ahí medio distraído se van te hablan te saludan amigo o amiga te sientas mal te pasa alguna cosa acá estoy para ayudarte o de repente quieres agua quieres agua o quieres un cafecito gloria al Señor te invitan el café ¿cómo ha estado mi café? rico gracias se alegren alabado sea Dios ¿quién vive? a su nombre así son gloria al Señor quieres irte al baño no sabes dónde ven por acá ven por acá y yo le dije un día cuando nos fuimos mira mira el amor que tiene esa mujer y nosotros en la iglesia hay hermanos ves que entra por la puerta ni saludan nada directo no más se pasa debes saludar pues la paz del Señor Jesús Dios los bendiga ¿me entienden? cuando llega a la iglesia también salúdelo adiós levante su mano dígale Señor estoy llegando acá gracias Señor bendito sea tu nombre la gloria para ti otros con todo sombrero entran a la iglesia o sea que imagínate han creído en Dios se han convertido al evangelio pero no tienen nada de temor a Dios no aman a Dios aleluya ¿quién vive? Dios gloria al Señor vamos a hablar algo de la cena rapidito nomás la hora se va 1 Corintios capítulo 11 en el versos aleluya 23 ahí tenemos ya la cena ahí tenemos el cuerpo y la sangre del Señor Jesús amén ayer hemos estado en Chiclayo ahí hay pan y hay jugo de la uva pero ya no lo puede decir pan porque ya el pastor el día de ayer oró por ese pan ahora ya no es pan sino el cuerpo del Señor Jesucristo y ahí tenemos también las garras de vino ya no es vino sino la sangre de Jesús un diácono no puede orar no puede orar por la consagración de la cena sino lo hace un pastor un ministro yo no soy pastor yo soy un diácono ya los diáconos ya nos encargamos a repartir la cena cuando el pastor ha orado ¿quién vive? así son las cosas las cosas tienen un orden ya dicen porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan ¿qué tomó el Señor? pan dice y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar y comer que este es mi cuerpo que por vosotros partido hacer esto en memoria de mí entonces ahí también se ha comprado pan de la panadería y el pastor agarró los panes y oró a Dios ya y aquí dice el Señor que lo partió ¿a quién? ¿a quién lo repartió? a los discípulos ya espero que aquí en el primer nivel no haya ningún visitante porque la cena solamente es para los miembros y cada miembro tiene un carné de miembro que le identifica ya los diáconos si pregúntele a su carné su carné dígale en una mano debe tener el carné y con la otra mano coge el pan o la copa ya yo les hablo pero siempre a veces dan a personas que no tienen carné el otro mes andaba por ahí a un hermano que no tiene carné ya y hoy día se enciende clara diácono dice yo el otro mes yo no he traído carné hoy día tampoco ha traído carné porque me dice que se olvida no ese no ama a Dios para que pasen cena deben ser con su carné y si algún motivo se te olvidó entonces comunicas al dirigente para que pasen cena adelante los que no tienen carné van a pasar aquí adelante en el momento de la cena ya y los diáconos ninguno pase la cena sin carné ya que le muestre su carné yo no sé quien lo habrá dado la cena ese ese no debía pasar cena pues no tenía carné ni tampoco comunicó y hoy día igualito pasa de adelante ese 7 antegras a Dios ya un día cuando estaba mirando y este porque no se hace justificar no se hacía justificar porque no tenía carne y ya estaba acostumbrado a pasar cena sin sin carné alabado sea Dios quien vive pero después se humilló pidió misericordia diácono perdóname ya de aquí me voy a enderezar gloria al señor así mismo también tomó la copa después de haber cenado y diciendo este es el nuevo pacto y mi sangre hacer todas las veces que la bebieras en memoria de mí así pues todas las veces que comieres el pan y bebieras la copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga o sea que la cena es algo especial me entienden algo maravilloso cada vez que pasamos cena esa es una señal que estamos caminando con con Dios y Dios está con nosotros nosotros nosotamos no pasaste cena eso es una señal ya que usted ya no camina para arriba sino que comenzó a caminar para abajo pues la cena no se deja pasar por ningún motivo se fue de viaje regrese para la cena se fue a trabajar regrese para la cena y ahí y ahí nos va a ir bien ya luego dice gloria al señor bendito sea Dios que dice acá gloria al señor verso 27 de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinace examinacemos a nosotros mismos no seríamos juzgados más siendo juzgados somos castigados por el señor para que no seamos condenado con el mundo ahora la cena se pasa en santidad si pasamos indignamente la cena dice juicio come y bebe para sí y muchos por ese motivo dice están enfermos otros duermen y otros se debilitan bueno que pasas la cena y te moriste ya pues te fuiste con el señor para arriba aleluya a otra si pasas cena y te enfermas ahí si está gloria a jesús ahí si ya no está tan bueno 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 si pasas cena y te moriste ya te fuiste con cristo a la vida eterna pero si usted pasó cena y se enfermó allá no está tan bien pero todavía estás con vida para que le pidas a ellos perdóname reconocer y otros dicen pasan cena y se debilitan eso si no quiero que acontezca pasaste la cena y ya no te voy a ver más acá porque porque te debilitaste te enfriaste y muchos hacen así claro que son pocos pero si hay pues algunos pasan cena después ya no le veo pregunto y no lo ven a fulano de tal por ahí diácono me dice está borracho está con mujeres hay una hermana de Cajabamba ha venido a pasar cena en el mes de julio la cena de agosto ya no lo pasó ya y era ferviente le pregunto a su mamá y que pasó de su hija ya no diácono dice se va a las fiestas está de pantalón anda con los amigos se enfrió totalmente que pasó pasó la cena indignamente no debía pasar la cena y terrible terrible que se ha vuelto la mujer bueno estamos orando que Dios tenga misericordia si Dios tiene misericordia en cualquier momento lo va a traer y lo va a salvar por eso el Señor dice pruébese así mismo cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hechos usted sabe que cosa ha hecho en este mes de septiembre yo no sé pero usted si sabe y cada uno somos responsables de lo que hemos hecho ya analícese si en alguna cosa pida perdón si pecó ya ahí si para que vas a pasar cena mejor es no pase cena gloria al Señor te arrepientes y ya cuando estás libertado en obediencia ahí pasa su cena que el Señor lo bendiga póngase de pie de pie de pie gloria a Dios quien vive levante su mano levante su mano de pie todo levante aleluya están escuchando los que están en el segundo nivel a ver los que están en el segundo nivel digan gloria a Dios ahí están los hermanos levante su mano levante su mano un día juntos conmigo gloria 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 a Dios aleluya 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 señor mi Dios ten misericordia tenga piedad perdóname Dios mío gloria 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 a Dios aleluya 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 señor mi Dios ten misericordia señor mi Dios tenga piedad tenga compasión mi alma te alaba mi alma te glorifica gloria 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 a Dios bendice bendice señor bendice bendice Señor mi Dios, en el nombre de Jesús Tu palabra no regrese vacía Límpia, no láva, no santifica En el nombre de Jesús, San demonio Silvio de Satanás, San Espíritu maligno, en el nombre de Señor Jesús Amén ¿Cuántos Van a pasar la cena? Levante su mano Todos Ya baje su mano ¿Y quién va? ¿Quién no Va a pasar cena de los que están aquí en el Primer nivel? Levante su mano Levante su mano, si hay Alguno que no va a pasar cena el día de hoy Y está en el primer nivel, levante su mano No hay nadie Ahí atrás Los que están al último son visitantes Gloria al Señor Ya vamos a, bendito sea Dios A pedir misericordia ¿Lobramos fallado al Señor? ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿Lobramos fallado o no? Sí, yo sé que lo hemos fallado ¿Y qué hay que hacer? Pedir misericordia Vamos a pedir perdón Para pasar la cena dignamente Y los que nos visitan Quieren arrepentirse Ore juntamente conmigo Entregue su vida a Jesús Ya Levante su mano Levante su mano Diga juntos conmigo Señor Jesús Ten misericordia Perdóname Mis pecados Yo reconozco Que he pecado Hay hecho lo malo Delante De tus ojos Dios mío He cometido Errores Perdóname Lávame Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro De la vida Sálvame Dios mío Sálvame En el nombre De Jesús Ten misericordia De mí Ayúdame Hacer Tu voluntad Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén Gracias Señor Yo creo que Dios nos ha perdonado Y vamos a pasar la cena Para vida eterna Y traten los hermanos De guardar la palabra de Dios No pequen No pequen Pueblo de Dios Algunos pecan De una y otra manera Pecan No haga eso Te vas a perder Y ahí va a ser todavía Esforcémonos hermanos Esforcémonos Tratar de guardar La palabra de De Dios Y que va a ser Para nuestro bien Y un día Nos vamos a gozar Cuando estemos allá En la vida eterna Y vas a decir No fue en vano Mi sacrificio No fue en vano Lo que me forzaba Y nos vamos a gozar Pero si usted se quedó Que va a hacer Va a llorar Va a decir Por qué no voy a decir Señor que tuve Que me pasó Ahí va a ser El lloro Y el crujir De dientes Por eso les digo Al pueblo Dios No pequen Ya El diablo Te quiere intentar Con el pecado Ora A Dios Señor Mira Estoy sintiendo Hacer lo malo Señor Perdóname Ayúdame Para no hacer eso Y Dios nos va a ayudar El problema El problema está Que no somos Sinceros con Dios Siente hacer lo malo Ni le cuentan A Dios Hay que contarle A Dios El diablo Te pone pensamiento De fornicar Dile Señor Mira Tengo deseos De fornicar Ayúdame Señor No me dejes Y trate de guardar La palabra De Dios Aleluya ¿Quién vive? Hay una joven También Le jale las orejas Estaba comunicándose Con un joven Aleluya Por ahí a solas Conversando Con un joven A solas Y eso no se hace Ese es contrario A la Doctrina La doctrina Está que Un hermano No puede conversar Con una hermana A solas Quiere conversar Con una hermana Pero acompañado Con Alguien Te pones A conversar A solas Dios te deja Y el diablo Te va Te va a tomar Es que no obedece Gloria a Jesús ¿Quién vive? Ya Pero si usted Anda Conforme a la doctrina Aunque el diablo Te quiera hacer daño No va a poder No va a poder Porque usted está Respetando a Dios Y de una y otra manera Dios te va a dar La Victoria No te va a dejar Bendito sea Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Dios te va a librar Así como a José Dios te va a librar Así como Dios Libró a la esposa De Abraham El rey Quiso acostarse Dios no lo permitió Y el rey Era un impío Pero Dios No lo dejó Dijo Yo soy El que te he guardado Para que no Mira Dios Lo guardó al impío Y a nosotros ¿Cómo no nos va a guardar? Él quería acostarse Pero Dios no lo dejó Algo hizo Ya Gloria al Señor ¿Quién vive? Pero si usted No respeta a Dios Dios En vez de ayudarte Te va a dar Un empujón De una vez Que peques Y te vayas A tu lugar Así como Dios Hizo con quién Con Judas A Judas Dios ya no lo cuidó De lo contrario Lo dijo Judas Lo que piensas hacerlo Hazlo lo más Pronto Y se levantó Y lo hizo Y hay algunos Predicadores Dicen No es que Judas Se salvó Porque obedeció Porque Dios Le ordenó Que haga eso Aleluya ¿Quién vive? Y está bien Que el Señor Le dio orden Pero fue para su Para su mal Igual que a Balán Si yo le dijo No lo hagas Pero él insistió Entonces ándate Le dijo Y Balán dijo Ah Dios Ya me cambió De parecer Me dijo Que me vaya Y el ángel Lo esperó En el camino Con una espada Y si no es La asna Lo mataba Terminaba muerto Gloria a Dios Que a mí ve Ya Que el Señor Lo bendiga Siéntese Siéntese Pronto Estaremos anunciando La fecha Un próximo Bautismo Los que quieren Bautizarse Si es posible Al final Hágase anotar En la librería Algunos ya están Haciéndose anotar Para su bautismo Y si hay algún Ya algo regular Anotado para el bautismo Ya voy a comunicar Al pastor Que nos autorice Para anunciar La fecha De un próximo Bautismo Ya Gloria al Señor Vamos a otra cosa A cuatro Se escucha El programa La voz de salvación Aleluya De un próximo